¿En qué quedamos David Medina? ¿Al Atleti le salen las cuentas o el Atleti tiene que vender para poder comprar? Curiosas informaciones del periodista de marca que hace dos o tres semanas nos ilustraba en marca con un artículo donde decía que al Atlético le salen las cuentas y nos explicaba que evidentemente el club va a ingresar por encima de los 200 millones de euros, dado que ha llegado a cuartos de final de la Champions League el Market Pool, que se ha clasificado para el Mundialito de Clues y que además es más que probable que nos clasifiquemos para la próxima edición de la UEFA Champions League Pero por otro lado, hoy entra en el programa de Parralo, en Radio Marca, y le dice que el Atlético de Madrid solo podrá fichar si consigue vender y si consigue dar salidas a ciertos jugadores cuyo futuro está un poco parado Entonces, estas informaciones se entienden contradictorias en qué contexto las hace David Medina Yo os voy a explicar un poco en este vídeo la situación real de lo que yo entiendo que se está dando en el club que evidentemente, claro, que le salen las cuentas Lo que pasa es que probablemente mi Ángel Gil y Enrique Cerezo, como propietarios de la Sociedad Anónima Deportiva y a los cuales le salen las cuentas, por supuesto que les salen Después de que Miguel Quintana hace algunos días también dejara entrever las cifras que ha invertido esta propiedad en el Atlético de Madrid en los últimos años recordemos 30 y pico millones de euros desde la 11-12 o 15 millones de euros desde la 20-21 probablemente les interese ahora, a través de su periodista de confianza, transmitirle a la afición y rebajar las expectativas en materia de fichajes diciéndoles que si no hay salidas no habrá llegadas debido a que probablemente ese artículo de hace dos o tres semanas ha hecho que las expectativas de la afición junto con las informaciones de Miguel Quintana de los ingresos en fichajes que ya eran notorias y públicas de que el Atlético de Madrid prácticamente no ha invertido nada en los últimos años en fichajes haga que la afición tenga entre ceja y ceja a la propiedad para que este verano se gaste el dinero que llevan sin gastarse y probablemente con esta intervención Medina pretende bajar las expectativas así que venga, dadle like, suscribiros al nuevo canal a la bendita afición rojiblanca, darle a la campanita que bueno, muy pronto vamos a dejar de subir los vídeos en el canal antiguo y solamente van a estar en el nuevo y vídeo patrocinado por Concesionarios Mercedes Benzoto Prima Equipaciones Joma y tus personalizados Tienda de impresión aquí en Alcorcón, en el Alcampo donde te hacen tazas, cojines, camisetas todo lo que necesitas para hacer un buen regalo así que venga, vamos ya con un poco con el Génesis y os recuerdo al Atlético le salen las cuentas ¿vale? esto es lo que nos decía David Medina el 18 de abril hace aproximadamente tres semanas satisfacción en los despachos por la clasificación para el Mundial de Clues que dejará 50 millones de euros en Champions ingresarán 70 más el Market Pool falta meterse en la próxima edición que ya está prácticamente materializado si hacemos una suma de todos los ingresos el Atlético de Madrid va a tener ingresos y la Sociedad Anónima Deportiva tiene récord de ingresos esta temporada por encima de los 200 millones de euros sin embargo esta noticia que evidentemente elevó las expectativas de la afición y la presión sobre la propiedad ¿vale? aunado después con lo que ya ha comentado que dijo Quintana resulta que hoy bueno, nos levantamos y vemos este tuit en Rodeo Marca donde el apunte final de medidas sobre el Atleti en el programa de Parralo ficharán si venden y consiguen sacar jugadores si mantienen la correa Saúl y Depay será difícil que lo hagan rebajando totalmente las expectativas de la afición y también confirma que el enormán y mosquera interesa al club curioso ya digo el periodista de confianza dándole las informaciones que tocan en cada momento probablemente tras la eliminación contra el Dortmund interesaba elevar digamos las expectativas de la afición para la campaña de socios y abonados y ahora que han visto que se han pasado de frenada probablemente estén rebajando las expectativas de la afición a través de su periodista de confianza ¿y qué es lo que decía ¿qué es lo que decía David Medina en el programa de Parralo? pues lo vamos a escuchar con mucha atención y que cada uno saque sus propias consuclusiones ¿se quedan tres puntos? claro se quedan tres y el canguelo entra en el metropolitano y que se quedan quintos y el batacazo económico deportivo quedarse fuera a la Champions habría sido brutal por eso la importancia de un partido que encima se gana sin Griezmann que es la gran estrella es decir que el Atleti ese partido sabía que lo tenía que ganar sí o sí porque no valía espectáculos lamentables como el de victoria 15 días antes o el de Cádiz o el de tantos que han dado esta temporada y el Atleti cumple y ahora le quedan cuatro jornadas pues para certificar eso porque es vital igual que es vital el Mundial de Club sin los 50-60 millones de euros es meterse en Champions luego ya está el debate del conformismo más o menos de lo que queramos que hay gente que considera que el equipo es conformista que incluso el club o Simeone pueden ser conformistas bueno esto ha salido buenos jugadores me gusta mucho Lino tiene chavales jóvenes ha llegado el momento ya de una operación limpieza pero hay un problema y lo hemos ojo hay un problema en la limpieza hemos hablado alguna vez que es que a la gente del Twitter Atleti tú no sé si siguen mucho Twitter Atleti pero Twitter Atleti cuando nosotros a mí me tienen enfilado en el sentido de que si dices es que necesitan vender parece que somos socios abonados de Miguel Ángel Gil a ver es que el Atleti va a fichar si vende y saca jugadores el que juega no te tenemos enfilado los aficionados del Atlético de Madrid Medina pero si dices una cosa y ahora nos quiere vender esto y sabemos que es el periodista de confianza del club perdona que sospechemos que te han dictado tu opinión o que te han dictado tu artículo y ya está y hombre de tontos no tenemos un pelo ahora dices que tenemos que vender para poder comprar pero si nos salen las cuentas ¿cuál es el problema Medina? el Atlético de Madrid no tiene dinero de verdad? escuchamos juega el PC Fútbol el mítico juego pero Twitter al Atleti cuando nosotros a mí me tienen enfilado en el sentido de que si dices es que necesitan vender parece que somos socios abonados de Miguel Ángel Gil o de Cerezo no es que a ver es que el Atleti va a fichar si vende y saca jugadores el que juega el PC Fútbol el mítico juego de ficho a 7 y quito a 7 esa no es la realidad el Atleti el Atleti necesita sacar jugadores de la plantilla vender para fichar vender para comprar primero hacer huecos en la ficha el tema económico fundamental en una empresa pero aparte es que si el Atleti mantiene los sueldos decimos jugadores con sueldos altísimos que tienen que salir Saúl Correa Memphis son jugadores que si se quedan porque tienen contrato y tienen derecho todos tienen derecho o sea que todos tienen contrato en vigor y Memphis tiene un año más Memphis el Atleti lo quiere sacar como hemos contado porque las lesiones le impiden dar el nivel que puede dar a veces pues si Memphis se quiere quedar en el Atleti porque está en su derecho y ha firmado un contrato pues se va a quedar si Memphis se queda si Morata finalmente se queda si Correa se queda y si Griezmann se queda la gente puede hacerse lo que quiera en su mente pero no va a venir ningún delantero porque antes de que salga de que lleguen los jugadores que el Atleti sí que es verdad que quiere y quiere rejuvenecer la plantilla tienen que sacar al jugador Hace unos días hablábamos había un tema de partes Está claro a ver si entenderlo entendemos pero a mí me huele esto a bajada de expectativas hay una cosa clara una cosa es la masa salarial y otra cosa es la capacidad de digamos de invertir en la plantilla de la propiedad de la sociedad anónima deportiva evidentemente que hay jugadores que tienen mucha masa salarial y que es necesario sacar para luego poder encajar en los límites de fair play que te establece tanto la liga como te establece digamos la UEFA hasta ahí todo bien Medina pero que van a salir jugadores claro que van a salir con lo cual que hay que vender para poder comprar pues hombre hay que tener encaje en la masa salarial desde luego que sí pero a mí me huele esto a bajada de expectativas porque si no que bien no sale nadie no sale nadie no somos capaces de dar salida a nadie porque los jugadores no se quieren ir y resulta que al Atlético le salen las cuentas y Miguel Ángel Gil y Enrique Cerezo se meten los 200 millones de euros en el bolsillo y nada y así nos quedamos por supuesto que va a haber salidas este verano en el club lo que no sé si serán las que el club quiere o todas las que el club quiere pero evidentemente que va a haber salidas y claro que tiene dinero el club para invertir en la plantilla de ahí tu artículo en abril con lo cual yo creo que tenemos que tener la vertiente muy clara de todos los oficinos del Atlético de Madrid por un lado debemos saber que es verdad que están los fair plays que están los límites salariales donde el Atlético de Madrid necesita dar salida a algunos jugadores para que entren otros pero no es para regular el tema económico en su conjunto porque al Atlético le salen las cuentas Medina en todo caso será para cumplir el fair play de la UEFA y de la Liga y para eso tendrán que salir jugadores que claro que van a salir a partir de ahí bueno yo creo sinceramente que lo que buscas con estas declaraciones es rebajar las expectativas de la afición después del artículo que escribiste hace tres semanas y que probablemente a Miguel Ángel Gil y a Enrique Cerezo se está viniendo un poquito en contra Donia de Goles estábamos hablando con Pablo Gea con José Rodríguez también muchas veces contigo he hablado de este asunto con Issa Suárez vamos a ver el Atlético necesita remodelarse vamos a decirlo con claridad necesita yo no sé estamos hablando de 5, 6, 7 jugadores hasta 7 jugadores sí tranquilamente para tener una plantilla realmente competitiva y ya no hablo del nivel Real Madrid de este año porque eso ya es palabras mayores un equipo que ha ganado la Liga que está a punto de meterse a la final de Champions porque eso ya es otro nivel pero para de verdad poder competir competir de verdad y no llegar a enero fuera de todo de la Liga y de la Copa y de que te echen y que no te dé la sensación de estar cerca de los títulos tienes que mejorar la plantilla tienes que rejuvenecerla y tienes que proponer jugadores del fútbol actual y el fútbol actual es físico nos guste más o menos el fútbol actual o tienes físico o tienes piernas o te llega el Borussia de Dortmund de turno y te pasa por encima porque el Borussia al Atleti le elimina porque en Alemania les pasan por encima en el momento que aumentan la intensidad física pues está claro ahí os lo dejo las declaraciones de Medina donde ya está dice que Correa Saúl y Memphis tienen que salir para que se puedan traer fichajes y lo suelta ahí Correa, Saúl y Depay si no salen será difícil que pueda fichar el Atlético de Madrid ¿con qué os quedáis? ¿a qué está jugando Medina? ¿al Atlético le salen las cuentas? ¿o el Atlético tiene que primero dejar salir para que entren? Bueno, en cualquier caso me apetecía hacer este vídeo para que veamos cómo con el paso de las semanas van cambiando un poquito el mensaje que nos transmiten en función de lo que en cada momento interesa y que probablemente la realidad de todo esto probablemente sea diferente y dejadme en la caja de comentarios a ver qué es lo que pensáis vosotros pero yo lo que sí pienso es que el Atleti tiene buenas cartas este verano para fichar creo que tiene buenos ingresos creo que tiene jugadores apetecibles que puede meter en operaciones como por ejemplo la de Normand Galán o la de Mosquera otro tipo de jugadores como Carlos Martín como Samu Morodion jugadores que puede meter en operaciones ¿vale? y evidentemente por otro lado está el Fair Play donde es verdad que estamos muy pillados pero recordemos que somos el segundo equipo con más masa salarial de la liga con 303 millones de euros ¿no vamos a tener capacidad de hacer encaje de bolillos para que ciertos jugadores salgan y otros vengan? sacar vuestras propias conclusiones dale like suscribiros a bendita afición regiblanca muchas gracias chao ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video